Acércate un poco más A cada corazón Acércate Señor Espíritu Santo Tu realidad Ha sido lo más grande que me ha pasado En mi caminar con Jesús Tu presencia esté allí Señor Sobre nuestras vidas Poder hablar contigo Señor Cara a cara como hablaste con Moisés Podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coironía Contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor Ministro A.B. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su gloria está sobre ti ahora Aleluya 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 Estamos bajo la gloria de la Omptipotente Es su gloria de aquí, la misma que descendió en el templo de Salomón La misma que estuvo en el desierto, su gloria se guirá Aleluya 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 Aleluya